El kit con Hernán. Ya se dio usted cuenta, en efecto ha llegado el momento de establecer contacto con nuestro compañero Hernán Gómez, conductor aquí de La Octava. Bienvenido Hernán, adelante, te vemos, te escuchamos, qué gusto. ¿Cómo estás Carlos? Pues varios cambios en Twitter que quisiera comentar. Ahora, como ustedes saben, tú, público de La Octava y Radio Centro, pues después de una trama complicada digna de una telenovela, Elon Musk compró Twitter. Y bueno, más allá de esa discusión que le gusta a los economistas sobre si suben o bajan las acciones de la empresa, quiero hablar de algunos de los cambios que se han anunciado sobre el futuro de la red social y que, pues bueno, van a cambiar varias cosas al parecer. No podemos negar, digamos, que Twitter es un territorio más o menos libre, donde la polémica es lo usual, aunque, pues bueno, hay insultos y mentiras. También a veces hay argumentos, discusiones interesantes, en fin. Desde el principio Musk dijo que va a permitir la libre confrontación de ideas, por lo que está de acuerdo con levantar el veto en contra de personajes polémicos como Donald Trump, cosa que ya hizo, ya se anunció públicamente que volvía a la red, ya volvió, de hecho. Bueno, Trump, que es casualmente del mismo partido por el que Elon Musk está llamando a votar ahora, que es el partido republicano en las elecciones de hoy, digamos, en las que llamó a votar. Sobre esto, Carlos, yo personalmente creo que, salvo casos y situaciones excepcionales, las redes sociales no deberían silenciar voces. Que los argumentos sean los que levanten o hundan a quienes recurran a cierto tipo de, digamos, de expresiones. Pues, claro que, salvo que alguien esté llamando abiertamente a la violencia en contra de un grupo social o al exterminio de una población, pues sí creo que sí hay que establecer un cierto tipo de censura. De no ser así, yo no soy partidario. Pero bueno, desde el día 7 de septiembre, desde ayer lunes, se publicó la lista de nuevas reglas. Y bueno, en el apartado de seguridad se plantea que los usuarios no podrían realizar comentarios que inciten a la violencia o al terrorismo. También se anunciaron medidas para evitar el abuso y el acoso. Comentarios de odio. Queda prohibido subir tuits que motiven, por ejemplo, autoinfligirse de daños, propagar violencia hacia otros, promover contenido explícito para adultos, promover actividades ilegales, en fin. Esta parte creo que puede ser delicada porque no hay una definición clara todavía de que es contenido explícito para adultos, digamos. Yo creo que hace falta que se defina mejor. Esto puede resultar, pues, en la censura, por ejemplo, de obras de artes con desnudos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí hace falta ser más claro si todavía la red no lo ha hecho. Desde el lado de la privacidad, Carlos, Twitter anunció que los usuarios de la red no podrán compartir información personal de otros individuos, incluyendo imágenes o videos, sin su consentimiento. Esto, pues, es interesante. Creo que parece bien, pero, pues, aquí también hay que salir de la amigüedad. Porque, ¿qué tipo de fotos exactamente son las que no podremos compartir o publicar de otras personas? Puedo entender que no es recomendable compartir, digamos, direcciones y teléfonos de alguien más, fotos de desnudos de otra persona, o videos, por ejemplo, de alguien más, actos pornográficos, por ejemplo. Pero, bueno, es necesaria una aclaración también más profunda en este sentido. La autenticidad también tiene un espacio dentro de las reglas que ha establecido Twitter ahora. La semana pasada, uno de los temas más hablados en la red fue esta intención de cobrar la verificación, que es esa palomita que aparece en los perfiles de las personalidades o marcas oficiales y que certifica, pues, que la persona es real, que no está suplantando una identidad de la identidad de un tercero. Este tema, pues, yo la verdad no tengo una opinión muy acabada. Creo que hay que discutirlo. En un principio se anunció que se iba a otorgar la identidad, pues, la identificación, el verificado, a cambio de 20 dólares. Luego se redujo a 8. Y, bueno, los críticos de esta propuesta temen que esto le dé validez a impostores o a gente que, teniendo recursos, suprima discursos a quienes no tienen dinero. Por ejemplo, una organización de la sociedad civil no podría comprar su perfil verificado, pero un influencer con dinero sí. No sé, yo creo que en este tema se ha hecho una cosa más grande de lo que es. Mi primera impresión es que resulta tan difícil verificar tu cuenta en Twitter que yo sí pagaría 8 dólares si puedo resolver el tema de una vez por todas porque llevo semanas y meses. Bueno, traté de hacerlo y al final me rendí. Y, bueno, finalmente, Carlos, Twitter va a sancionar cuentas que se dediquen a publicitar a terceras marcas. Pues, supongo que esto tiene que ver con que la red quiere empezar a monetizar, que sea un negocio mayor. En fin, como ven, muchas preguntas en el aire. La publicación de las nuevas formas, de las nuevas normas de Twitter, pues no nos tranquilizan del todo. Por el contrario, creo que nos ponen a reflexionar. Hace falta ver cómo se implementan estas medidas para saber de qué van los nuevos tiempos en esta red social. Creo que es importante pensar en los límites de lo que puede uno decir sin insultar. A veces es bueno evitar el hate y privilegiar los argumentos. Yo creo que Twitter se ha convertido a veces en un submundo y en una cloaca. Y, bueno, yo no sé de qué manera se pudiera normar eso. Pero, bueno, no hay que dejar de estar atentos a la dirección que va a tomar esta red social del pajarito azul. Y, además, no perder de vista cómo se quieren aterrizar estos cambios. Porque en el discurso a veces las cosas son más fáciles de lo que son en la realidad. Carlos, te agradezco mucho y te mando un saludo afectuoso. Otro de regreso para ti, Hernán. Mil gracias. Bueno, ¿qué le parece el asunto? Interesante, ¿eh?